El Granadilla Tenerife Egatesa visita al Real Club Deportivo Español de Barcelona este domingo a las 11 de la mañana hora canaria con el claro objetivo de volver a sumar de a 3. El Club Deportivo Tenerife visita en la Romareda al Real Zaragoza, dos equipos que vienen en una dinámica muy negativa y que necesitan puntuar como el comer, esperemos que los nuestros saquen la victoria. Se avecina la novena jornada en el Grupo Canario de la Tercera División con especial atención al partidazo de la jornada entre el Atlético Unión Guimar y el Tamar Aceite. Arrancamos hablando del Granadilla Tenerife Egatesa, puesto que visita este próximo domingo la ciudad deportiva Dani Jarque para verse las caras con el Real Club Deportivo Español de Barcelona. Una ciudad deportiva que nos deja muy buenas vibraciones y sensaciones en cuanto a la temporada pasada, el 13 de mayo concretamente de este año 2018. El equipo de Tony Ayala ganaba por cero goles a tres, valieron los tantos en el minuto 17 de Paloma Lázaro en el 22 de Ana González. Y también de nuevo la charquera en el descuento del partido en el 90 más uno para dar la victoria por cero a tres al conjunto blanquiazul. En una mañana en la cual salía con Pili bajo palos, Patrick Gavira, Cindy Pisco y María Estella en el eje de la saga. Arriba con Paloma Lázaro, centro del campo para Llano Dozono, con Coco, Eva, Silvia doblado y como decíamos también arriba a la punta del ataque acompañando a Paloma la buena de Ana González. Un partido que sirvió, bueno pues para poner tesitura, en este caso al Granadilla Tenerife Egatesa. En cuanto a la temporada, el punto casi final de la temporada se refiere en una temporada, obviamente para enmarcar una más. 0-3 es un muy buen resultado el que recordamos de la pasada temporada y esperemos, por qué no, en esta temporada volver a repetir. La jornada número 6 de la Liga Iberdrola de Fútbol viene de la siguiente manera. Arranca todo el sábado a partir de las 9 y media de la mañana, hora Canaria. En Bain La Liga vamos a poder ver el Valencia Femenino Sevilla Fútbol Club. A las 3 y media de la tarde, también del sábado, Rayo Vallecano Fundación Albacete. Ya para el domingo, 11 de la mañana, Español Granadilla Tenerife Egatesa, Logroño Málaga Club de Fútbol, Real Betis Athletic Club de Bilbao y Real Sociedad Levante. A las 12 de la mañana arrancará el Sporting Huelva Fútbol Club Barcelona y a las 5 de la tarde lo va a hacer el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol. Deseamos a las nuestras toda la suerte del mundo. Ojalá que nos traigamos 3 nuevos puntos. También disputará la jornada número 6, la segunda división femenina nacional de Tenerife. Ella arrancará mañana sábado a partir de las 7 de la tarde con el encuentro entre el San Antonio Pilar y la Unión Deportiva Tacuense. El sábado, 8 de la tarde, Atlético Unión Huimar y Amoro, mismo horario para el Padre Ancheta Furia Arona, San Lorenzo Constancia Casa Blanca y Unión Deportiva Orotava, Asociación Deportiva Añasa. El domingo, 12 de la mañana, Unión Deportiva Granadilla Tenerife Egatesa B, Club Deportivo Tarza y Sanse de la Gomera Geneto Teide. Dejamos el mundo del fútbol femenino. El club deportivo Tenerife sellaba la cuarta plaza en la tabla clasificatoria en este partido en la que el único que se jugaba algo era el conjunto blanquiazul. Golazo de Omar, como recordaremos, desde el centro del campo y cabezazo de Carlos Ruiz a la salida de un córner para dar la victoria al Tenerife. El partido terminaba con el 1-2 tras el tanto de Guti, que fue el único en perforar la portería en aquella tarde de Falcón. Recordaremos que con este resultado el Tenerife acababa cuarto en la tabla y se enfrentaba al Cádiz en el playoff de ascenso. Este fin de semana, todavía empezando la liga, el club deportivo Tenerife necesita puntuar de a tres como sea. Esta es la próxima jornada en la Liga 1-2-3. Jornada que ha arrancado esta noche desde las 8 de la tarde con el encuentro que están disputando el Elche y el Málaga Club de Fútbol. Para mañana sábado 3 de la tarde, Real Oviedo Atlético Osasuna. A las 5 de la tarde se va a jugar el Alcortón Granada, mismo horario para la Unión Deportiva Las Palmas Club Deportivo Numancia. 7 de la tarde, Córdoba Deportivo de la Coruña. El domingo 11 de la mañana, Mallorca Extremadura. A las 3 de la tarde, Lugo Nástig. A las 5 se va a jugar el Albacete Almería. También el Reus Rayo Vallecano, lo dicho, 7 de la tarde, Real Zaragoza Club Deportivo Tenerife. Y a las 7 y media de la tarde, Cádiz Sporting de Gijón. Albergará la tercera jornada de Liga el Grupo Canario de la Tercera División. Donde vamos a estar en especial atención al partidazo, sin duda alguna, de la jornada. Que va a enfrentar al Atlético Unión Guimar y a la Unión Deportiva Tamaraceite. Dos equipos que, como ya saben ustedes, están encaramados en la zona alta de la tabla clasificatoria. Segundo contra líder, para ser más concretos, es los que se van a ver las caras, como decimos, en Tazagaya. Este sábado, a partir de las 5 de la tarde. El conjunto que dirige Adonai Martín, que obviamente va a intentar hacerse fuerte en Guimar. Para continuar buscando cuanto antes la salvación en la categoría. Y, por qué no, mirar cotas mayores en ella. Especial atención, como decíamos, a este partidazo. Entre la Atlético Unión Guimar y la Unión Deportiva Tamaraceite. Sin perder de vista el resto de la jornada, que analizamos enseguida. Arranca esto prontito. Mañana sábado a las 12 y media de la mañana, en el anexo al Estadio de Gran Canaria, se van a ver las caras. La Unión Deportiva Las Palmas 6, la Sociedad Deportiva Tenisca. Mismo horario, también el sábado, 12 y media, Unión Viera, Unión Deportiva Ibarra, en el Alfonso Silva. A las 4 y media de la tarde, Panadería Pulido San Mateo, Tenerife B. Y a las 5 de la tarde, el mencionado Atlético Unión Guimar, Unión Deportiva Tamaraceite. Ya para el domingo, a las 12 de la mañana, Unión Deportiva Lanzarote, Club Deportivo Busanada, Club Deportivo Mensajero, Unión Sur y Aiza, Unión Deportiva Las Ocas, Unión Deportiva San Fernando, Club Deportivo Marino, Unión Puerto, Atlético Tacoronte, Villa de Santa Brígida. Cierra la jornada, el encuentro que va a medir a la 1 a menos cuarto, en El Cotillo, al Club Deportivo El Cotillo, Club Deportivo Santa Úrsula. Arranca esta noche, a partir de las 9, los encuentros que ya comentábamos, Atlético San Juan, Unión Tejina e Igarra a Cabo Blanco, Club Deportivo Vera. Para el sábado, 5 de la tarde, Atlético Granadilla, Guanchai, San Lorenzo Constancia, Atlético Victoria, 5 y media de la tarde, en los cuartos, Unión Deportiva Orotava, Águilas Atlético, a las 6 de la tarde, en El Molino, Icodense, Arguijón, a las 7, Puerto Cruz, Marino B. Ya para el domingo, completan la jornada, el Añaza Valle Frontera y el Cruzanta, Florida. Esta es la nueva jornada, que se va a disputar también en la Liga Canaria de Juveniles. Será la octava. Arrancará este sábado, a las 12 de la mañana, con tres partidos. Club Deportivo Tenerife, Sociedad Deportiva San José, Club Deportivo Laguna, Unión Viera, y Longuera Toscal, Arucas Club de Fútbol. A las 12 y media, otros tres encuentros. Real Club Victoria, Acodeti, Juventud Marítima Ofra, y Estrella Club de Fútbol, Club Deportivo Marino. A las 5 de la tarde del sábado, se jugará el Más Palomas Guía, y completa la jornada, el domingo, a las 12 de la mañana, la Unión Deportiva Las Palmas, y el Club Deportivo Sobradito. Arrancará a las 5 de la tarde de mañana sábado, con el encuentro entre el San Pablo Burgos y Preogán. A las 5 y cuarto, Herbalife Gran Canaria, Monabanc, Andorra. 7 y media de la tarde, el mencionado Iberostar Tenerife en Movistar Estudiantes. Mismo horario, para Manresa Unicaja. El domingo, 11 y media de la mañana, Juventud y Puscoa Básquet. A las 4 de la tarde, Zaragoza Fuenlabrada y Vasconia Murcia. Más del también obradoiro Real Madrid. A las 6 y cuarto de la tarde, se completa la jornada entre el Valencia Básquet y el Barcelona Laza. La tercera jornada en la Liga Femenina 2 de Baloncesto va a arrancar en un nuevo fin de semana y para las nuestras, en este sábado a las 7 de la tarde, en el pabellón Río Ostejera, donde el Ciudad de los Adelantados de Claudio García va a recibir al conjunto de Santa Gema. Recordemos que de momento, en las dos primeras jornadas que se han disputado, el equipo canario, el conjunto tinerfeño del Ciudad de los Adelantados, como estábamos diciendo, ha cosechado una derrota en la primera jornada en casa y una victoria en la segunda. Así que esperemos que esta vez en casa, comencemos con buen pie, con una nueva victoria. El Ciudad de los Adelantados, como saben ustedes, una victoria y una derrota. De momento, sexto en la tabla clasificatoria. La segunda jornada Alfil Vole y Alcovendas por 3-0. Así viene la nueva jornada en la Liga Iberdrola. A las 6 de la tarde, el Municipal de Lobete de este sábado va a recibir un partidazo. Logroño-Ipsa hace Siete Palmas-Gran Canaria. Mismo horario para el Fil Vole y Alcovendas-Jubasa-Vole. Un poquito antes va a arrancar, como ya estábamos comentando, ese Barça-Fallaz de Ibrón-Livis-Aris en el pabellón de Montjuic. A las 5 y media o a las 6 y media, en este caso de la tarde, se van a ver las caras el Elche y el Sancugat. A las 6 lo harán el Abarca-Menorca-Aro-Rioja-Vole. Y a las 4 de la tarde, este es el que arranca la jornada Encuentro entre MB y Madrid-Chamberí. En la Superliga Femenina 2 de Vole y Bol, en el Grupo A, esta es la siguiente jornada. El conjunto de la Grecia de la Laguna, tras descansar en la pasada, va a recibir en casa al Ciúvenil Teis, en el pabellón municipal Ríos Tejera, a las 11 de la mañana de este domingo. El Cuesta Piedra-Santa Cruz, mañana sábado, 4 de la tarde, va a recibir en casa, en el Palacio de los Deportes de Santa Cruz, a la Universidad de Valladolid. El resto de la jornada, sábado, 6 y media, para el Torrejón-Soria. Como vemos, el domingo, 11 y cuarto de la mañana, Vole y Playa Madrid-Extremadura-Arroyo. El sábado, a las 4, Cobadonga-Sestao. Y también el sábado, a las 5 de la tarde, Torrelavega-Leganés. En el Grupo B, el Arona-Tenerife-Sur, va a visitar este fin de semana al Cajasol, en el pabellón María-Alabau. Sábado, 7 de la tarde, Cajasol-Arona-Tenerife-Sur. El resto de la jornada, a las 12, 11 de la mañana, hora canaria del domingo, Esplugues-Grau, a las 3 y cuarto de la tarde, Ciudad-Cide-AVG-2008. A las 6 y media, Castelló-Ciativa-Vole y Bol, a las 5 de la tarde, Socuellamos-Sur-Menor. El mencionado, Cajasol-Arona-Tenerife-Sur, a las 7. Y antes, a las 4, abrirá la jornada, el Universidad de Granada, ante el Alicante. Hablamos de voleibol masculino en la Superliga Masculina 2. Para ser más concretos, el Cisneros-Alter va a visitar este sábado, 6 de la tarde, el pabellón municipal para enfrentarse a MB. MB-Cisneros-Alter, esperemos, Peque, para conseguir los primeros puntos ya de esta temporada. El resto de encuentros, también para el sábado, a las 5 y media de la tarde, se van a ver las caras, Poli-Dumbría-Palencia 2020, a las 5 lo harán Extremadura-Cáceres, ante el Santiago, el mencionado MB-Cisneros, a las 6 y a las 5 y media, Club Vigo Voleibol-Coruña. En el grupo B, Buscalarona-Paradis Park, los primeros puntos de esta temporada, visitando al conjunto de voleibol-Almoradí. Sábado, 4 de la tarde, en el pabellón, Maite-Andreu. Lo dicho, voleibol-Almoradí-Arona-Paradis Park. El resto de la jornada, también para el sábado, 3 de la tarde, voleibol-Mundet-Coyado-Villalba, a las 7 se verán las caras, Tarragona-Seatiba-Voleibol, también el Almería-Voleibol-Playa-Madrid, y a las 4 de la tarde, los dos partidos mencionados, el Almoradí-Arona-Paradis Park y Castellón-Voleibol-Pinto-Carenet. Tras el turmalete, en el arranque de la segunda división del fútbol-Sala, para el conjunto del salesiano-Tenerife, parece que llegan los equipos de nuestra liga. Vamos a recibir este sábado, a partir de las 6 de la tarde, en el Kikirá, en la Orotava, al conjunto de Manzanares, que, como ya saben ustedes, la pasada temporada peleó, y de qué manera por la permanencia. Eso sí, en esta temporada, el conjunto de Manzanares ha arrancado un poquito mejor, ya cuenta con 8 puntos en la tabla clasificatoria. De momento, los nuestros no saben lo que es puntuar, pero esperemos un pabellón lleno este sábado, lo dicho, 6 de la tarde, para intentar llevar a los nuestros a la primera victoria de la temporada. Así viene la jornada número 6, en la segunda división del fútbol-Sala Nacional. También en la segunda división B del fútbol-Sala, tendremos la jornada número 3, que arranca esta noche desde las 9, con los encuentros entre Juan XXIII Comera Fútbol Sala, Los Pinos, Chihuaro, Globicuarto, Matanza Maxorata y Kirigeste Duhi. Para mañana, sábado, 4 de la tarde, Tenerife y Beria tocan la victoria, y a las 8, las juevescitas, Costa Sur. En la división de honor de plata femenina, en la liga regular, en este grupo A, va a haber una nueva jornada, será la sexta en la liga para el Tejina-Tenerife, que va a visitar al conjunto de Valladolid. Mañana, sábado, 7 y media de la tarde, hora a Canaria. Lo dicho, en el pabellón de rondilla Valladolid-Tegina-Tenerife. Toda la suerte del mundo para las nuestras. Lo dicho, en esta jornada número 6, de la división de honor de plata femenina, donde, de momento, las nuestras están clasificadas en la quinta posición, con 6 puntos. Lo dicho, toda la suerte del mundo también, en esta categoría de balonmano femenino. Arranca también la primera categoría, en cuanto al mundo de la lucha canaria, se refiere en la primera jornada de liga, que va a tener lugar ya desde esta noche. Desde las 7 y media de la tarde, se está disputando el Arguama Chimbés, que en categoría cadete y juvenil, lo hará luego en categoría senior. Lo dicho, en el terrero, Manolo Jiménez Pollo de la Trinidad. Arguama Chimbés, que también en categoría juvenil y senior, desde las 8 y media de la tarde, se ven las caras, el Llano del Moro y el Campitos, primero en categoría juvenil, y luego en categoría senior. Exactamente igual, cadete, juvenil y senior, desde las 7 y media de la tarde, en el terrero Santa Rosa de Lima, se verán las caras, pero mañana sábado, el Guamasa, y el Club de Lucha de Gueste, ha descansado el Club de Lucha Rosario. Y la segunda jornada, en la segunda categoría de la lucha canaria, nos deja también todos estos encuentros. Desde las 7 y media, en el terrero municipal de Santa Úrsula, se están viendo las caras, en categoría cadete juvenil, y luego en senior, el Tijarafe y el Atamance. Mismo horario, han arrancado, pero en cadetes y juveniles, el Chimisay y Araya. 8 y media de la tarde, en categoría senior, Chimisay Ravelo, en el terrero César Rodríguez. Ya para mañana sábado, a partir de las 7 y media de la tarde, en categoría cadete juvenil y senior, Victoria, Brisas del Teide, en el terreno municipal de La Victoria, y también, a partir de las 8 y media, los que cierran ya esta jornada en senior, la lucha entre Benchomo, y Universidad Terrero Municipal del Escomunal. ¡Gracias!